La empresa es familiar y tengo la posibilidad de que si un día tengo que pedir un día libre no tengo ningún problema. Está claro que lo tenemos en la cabeza porque creo que lo que hemos conseguido con este club en tan corto periodo de tiempo es algo muy importante, de cara a un futuro y se está viviendo con esa ilusión y con esas ganas de que llegue ese día tan bonito. Yo entiendo que ellos tengan ganas de que llegue ese partido y de que estén ansiosos, pero yo soy el encargado de bajarles un poco al suelo y que miren aquí todavía los partidos de liga que tenemos entre medias.